La CBC junto con la Policía Nacional está realizando actividad de control de tráfico ilegal de flor y fauna en el norte del departamento. Esto con el fin de llevar un mensaje a los vallecaucanos de no extracción de musgo y productos del bosque para la elaboración de pesebres y adornos navideños. Bueno, los puestos de control son actividades que se hacen interinstitucionalmente, ya sea con la Policía Nacional o con el Ejército. En el día de hoy lo estamos haciendo con la Policía Nacional. No solamente se hace en la temporada de fin de año. En fin de año lo enfocamos sobre la temporada de Navidad, sobre la implementación y la utilización del musgo y la melena. Pero a lo largo del año siempre estamos educando, estamos haciendo un acercamiento con la comunidad, con las personas, para que creen conciencia sobre los recursos naturales. El musgo y la melena juegan un papel importante dentro de la dinámica de los bosques, como mantener la humedad, detener la erosión, captar el agua lluvia, absorber los contaminantes del aire y favorecer al desarrollo de muchas plantas y animales. Por ello la importancia de educar a la comunidad sobre su cuidado y conservación. Estamos hablándole también de los niveles de ruido que las personas para fin de año tienden a utilizar, unos decibeles muy altos. También le estamos hablando sobre el tráfico ilícito de fauna silvestre, que los animales deben de estar en sus bosques naturales. Y pues también le decimos un poco de lo que es el cuidado del recurso hídrico. En el transcurso del año 2015, el trabajo de la CBC con la policía ha sido positivo, pues ha logrado controlar al máximo el tráfico de especies silvestres. La parte de fauna silvestre, en lo que nos compete nuestra regional, ha disminuido muy considerablemente las aprehensiones de fauna silvestre. Comparadas con el año anterior, tenemos una reducción aproximadamente entre el 30 y el 35% de los decomisos de fauna silvestre. Y por su parte, lo de flora silvestre también. La flora ha disminuido mucho el tráfico. Hemos intensificado mucho los operativos de control en los horarios nocturnos y los fines de semana, que era donde más se nos ha estado presentando. Uno de los propósitos de la CBC en el norte del valle para esta época de festividades es velar por el uso racional de los recursos naturales. Por eso, la implementación de puestos de control de fauna y flora en lugares estratégicos del norte del departamento. Hay una planificación del trabajo que se va a ejecutar, de las personas que lo van a desarrollar. Y finalmente, pues siempre tratamos de entregarle un material a las personas que les damos la capacitación. Los puestos de control no solamente son para decomisar, digamos, madera o animales, sino que también lo utilizamos como estrategia educativa para las personas. Con el eslogan Navidad en Paz con la Naturaleza, la CBC invita a continuar con la tradición del pesebre, elaborándolo con material reciclado de una manera más fácil y económica. Y celebrar la Navidad con respeto por los recursos naturales y en armonía con el bosque. Las recomendaciones, las que siempre damos en cada uno de los operativos que desarrollamos. Primero, generar conciencia cada día de la preservación de los recursos naturales. De una u otra manera, estos acercamientos lo que hace es como tener, expresar a las personas cuál es nuestra misión corporativa, cuál es nuestra misión y cuál es nuestra visión. Y llegarle a las personas diciéndole que los recursos naturales es un deber y un compromiso de todos el cuidado. Si usted quiere conocer más sobre los puestos de control de fauna y flora en el norte del valle, puede comunicarse al teléfono 214-7110 de la CBC en Cartago. En las últimas 24 horas se presentaron lluvias de varia intensidad en el departamento. Para hoy, 15 de diciembre, en la región de Sandina y Pacífica habrá lluvias en horas del día y tiempo seco en la noche. En Cali se espera lloviznas en horas del día y tiempo seco en la noche y una temperatura máxima de 30 grados centígrados. Para mañana, 16 de diciembre, habrá tiempo seco durante el día y en la noche, y una temperatura máxima de 31 grados centígrados y una mínima de 22. Los caudales del río Cauca registraron tendencias decrecientes en media canoa y permanecieron estables en Juanchito, La Victoria y Anacaro, con niveles bajos para este mes. Hidroclimatología de la CBC la puede consultar en la página web www.cbc.gov.co. Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.